Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer De tin marín de doping güe Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güe De tin marín de doping güe Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güe De Timarín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Timarín de Dopingway De Timarín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Timarín de Dopingway Cinco monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama Uno, dos, dos monitos saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Un monito saltando en una cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, pon esos monitos directo en la cama Mamá llamó al doctor le dijo, no más monitos saltando en una cama Y fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito vagó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que estos bebecitos se vayan a la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia y huitsi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Huitzi huitzi araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitsi huitzi araña de nuevo se subió Vino la lluvia y se la llevó Grenada de nuevo se subió Y obtendigou el sol y la lluvia Bagación Gracias.